Y bueno, continuando con la información, a otro que también le está lloviendo sobre mojado es a Ricardo Monreal. Es inminente, ya se está derrumbado, está destruido su bloque político, su proyecto a 2024. Y es que ya era evidente que no se podía seguir defendiendo más lo indefendible. Me refiero nada más ni nada menos que a esta comisión, a todo este show que armaron en contra del gobernador Cuitláhuac para defender a su coordinador en la Jucopo. Donde, bueno, pues el día de ayer Dante del Lado dice aquí esto ya no da pa' más, el miedo no anda en burro. Y decide tirar la toalla, decide abandonar el barco, decide irse de la comisión. Que porque persecución política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que ya no puede seguir apoyando esta comisión. Justo cuando todos los senadores de Morena están a punto de presentar denuncias por haber realizado esta comisión de forma ilícita, sin haber contemplado con recursos del Senado, sin haber preguntado. Además de que se ha dado a conocer que este mismo grupito que hizo esta comisión ha estado sacando recursos de el erario del Senado para pagar este proyecto y otras cosas en contra de Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, así como también para la campaña presidencial de Ricardo Monreal para 2024. Vamos a escuchar a continuación y dice así. Afortunadamente existe un poder judicial federal autónomo que históricamente le ha corregido la plana al legislativo, ha puesto en su lugar al Ejecutivo y garantiza los derechos de los ciudadanos. La defensa de los derechos de la gente se puede y se va a dar desde todas las trincheras. Y es por esta razón que he decidido renunciar a la presidencia de la Comisión Especial y he pedido al Senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicito una reunión de la Junta de Coordinación Política para notificar mi decisión. Si Morena utiliza su mayoría para acallar las voces disidentes, para impedir que la justicia se haga valer y proteger a un gobernador criminal, nosotros vamos a convocar a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso de poder y la impunidad. Ni el Presidente de la República ni su mayoría han entendido que México estaba antes y estará después de ellos. No importa que por ahora controlen las instituciones y abusen de la confianza de la gente porque se acerca el momento en que van a tener que rendir cuentas, porque la justicia va a prevalecer, porque hay un movimiento ciudadano firme y dispuesto a enfrentarlo. Pues bueno, esa fue la declaración por parte de Dante Delgado justificando su salida de una comisión que nunca tuvo un argumento legal de ser, de existir. Y lo más fácil es echarle la culpa al Presidente, que repito, el Presidente Nivela en el entierro tiene. Es como toda esta bola de oposición que cuando se les cae el teatrito, los descubren que andan en la maña como Ricardo Anaya, ya se les hace más fácil echar la culpa a López Obrador y decir que es una persecución política cuando en realidad no lo es. Pues bueno, parte de las declaraciones del gobernador de Veracruz es que él no le interesa si ya quieren deshacer la comisión, que dijo mi mamá que siempre no, que nos equivocamos. Él tiene todos los documentos ante notario público y él sí va a proceder legalmente porque no se vale que un día se les ocurra hacer una comisión, gastar lana, pagar por andar difundiendo una mentira, generar perjuicios hacia las personas y muy fácil de buenas a primeras cuando los descubren, decir aquí no pasó nada y cada quien para su casa. Pues no, no se trata de eso. Cuitláhuac asegura que debe de haber consecuencias legales para las personas que impulsaron estas anomalías por parte del Senado y que fueron financiadas a unías sabiendas que no tenían, repito, razón de ser de forma legal y que él sí acudirá a las autoridades necesarias y que caiga quien tenga que caer. Vamos a escuchar. Comisión ilegal. Respecto por qué se ha llamado a la movilización ciudadana. Sí, bueno. ¿Qué hubo? Hola, ¿qué tal? Lo que quisiera expresarles es que, como lo había dicho, es una comisión del Senado ilegal, ahora se están echando para atrás, eso es lo obvio, ya independientemente de lo que argumenten, lo que queda claro es que se están echando atrás de un acto ilegal. Y como sabía, porque ya los conozco muy bien, que se iban a echar para atrás, yo sí documenté el acto ilegal, porque es un acto ilegal, consumado, y por lo tanto pedí una fe pública del hecho. El día de ayer aquí está notariado que existe el hecho ilícito, porque en la página del Senado está la dichosa comisión ilegal, y pedí que se notaría para los efectos legales de los que yo pudiera hacer uso en caso de que sigan con este cuento de la comisión y de un ataque directo a un gobierno legítimo haciendo uso indebido del Senado, de la página oficial del Senado, y también violentando los reglamentos internos del Senado y la ley. Puesto que son servidores públicos, son senadores que deben cumplir y hacer cumplir la ley, no debieron haber actuado de esta manera. Entonces, miren, ahora que se echan para atrás, pues queda también el hecho ya aquí notariado que cometió un acto ilegal. Y me la guardo para proceder. En su momento es todo lo que yo podría decirle sobre eso. Voy a seguir atento. ¿Habría cuenta político, gobernador? ¿Usted con qué consecuencias sería contendido? Yo simplemente, como sabía que se iban a echar para atrás, pues mejor notaría el acto ilegal. Y ya veremos. Oiga, no se teme que... Bueno, pues esa fue la declaración de Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, quien anuncia que él tiene todo bajo notario y está listo para arrancar un proceso. Porque, repito, no se trata de decir, vamos haciéndole el caldo gordo, vamos armando un show y a la mera hora de la hora, pues ya se echan para atrás. O están o no están. Ay, aquí ya se nos prendió otra vez el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!